si vamos a hablar un poco del iphone nuevo que no es tan nuevo salió hace hace unos meses así que no sé será un par de meses no tengo muy buena noción del tiempo que es en la el 14 en este caso el que estoy usando yo para transmitir ahora es el 14 pro max que es el más copado el mejor y el más grande encima que dicho sea de paso está más que espectacular si es yo me tiene como loco pasé del 11 pro al 14 pro max y la diferencia es abismal lo que te permite hacer la cámara es increíble y les quería mostrar un poquito eso más que nada para los que les interesa la fotografía y el vídeo no les voy a estar mostrando fotos ahora por ahí en algún momento saco algunas fotos me tendría que poner a sacar fotos en serio no para mostrarle bien todo lo que les permite hacer este teléfono pero algunas fotos ya que saqué así foto de vacación si quiere decir la foto clásica o fotos clásicas de vacaciones guau como salen es increíble la verdad las tres cámaras te permiten hacer cosas que los iphone anteriores no te dejan hacer y al momento de filmar vídeo la definición con la que está filmando es espectacular ahora viste que podés filmar y sacar fotos en ro lo cual para la gente que se dedica al vídeo de la fotografía está buenísimo si ocupa un montón de lugar en tu teléfono y no es necesario salvo que quieras hacer algo muy pero muy ultra profesional y a mi entender si vas a hacer algo ultra profesional y ya tenés tu cámara de fotos tu cámara de filmar que trabajan en ese formato el teléfono es más para otra cosa pero bueno tenés la opción de hacerlo si se te ocurre querer sacar una foto en ro para tener algo ultra pro o varias tampoco es que una foto te va a ocupar toda la memoria del teléfono pero te lo podéis hacer y me sorprendió mucho todo lo que tenés en vídeo ya se sabe que lo que filman los iphone es espectacular pero bueno hice un par de vídeos cortitos ponerle de 20 segundos como para que vean alguna de las funciones y la verdad no lo bien que se ve obviamente acá lo van a ver con la compresión de youtube que estamos transmitiendo en vivo etcétera todo lo que ya saben no obvio pero por lo menos quiero mostrarle algunas cosas iba a ser un timelapse pero realmente no tengo cómo hacerlo bien para necesito un tripó necesito tener el teléfono necesito tener mucho más tiempo que el que tengo acá de vacaciones que realmente estoy de vacaciones no estoy produciendo tantos vídeos por más que subimos un montón de vídeos semana tras semana así que les voy a mostrar algunas cosas que hice rápido como para que vean la calidad si les parece empecemos con algunos ejemplos y les voy comentando varias cosas al respecto por ejemplo primero miren lo que es la capacidad de la cámara o de este teléfono para trabajar en slow motion sin cámara lenta lo cual yo acá lo hice estándar es decir lo que haces estándar con el teléfono pero ten en cuenta que vos una vez que lo filmaste con el iphone puedes agarrar y desde el editor es y todo dentro del teléfono sin salir de esa plataforma sin pasarlo a tu computadora puedes editar la velocidad de la cámara lenta porque si te parece muy lento si te parece que lo quieres un poquito más rápido esto lo puedes corregir antes de exportarlo a la máquina yo lo hice en la velocidad estándar que te permite hacer el teléfono si apenas lo pones para hacer no toque absolutamente nada y mirar realmente lo bien que se ve va a saber que cuando se pone lento se corta el audio normal o el audio se deforma obvio estás cuando haces cosas en cámara lenta tenés que reemplazar el audio si es algo que quieras que suena muy que suene muy extraño pero mira cómo se ve la cámara lenta filmada con el nuevo iphone espectacular obviamente esto si lo ves acá probablemente algunos de ustedes estén viendo en el teléfono en una computadora una pantalla chica esto si lo ves en hd o en ultra hd que es como lo filmé en 4k así en una pantalla grande el detalle yo lo miré acá en una pantalla grande el detalle del agua el movimiento las gotas que salpican es espectacular no llegué a hacer otros vídeos en slow motion pero algunas pruebas que hice son son increíbles si te gusta lo que es la vida silvestre si para plantas con viento animales en movimiento es espectacular el detalle el detalle fíjate la calidad de la imagen si si estás con la luz del día si bien este teléfono trabaja increíble en con poca luz cosa que lo fueron mejorando de iphone en iphone este es espectacular como trabaja con poca luz pero cuando tenés obviamente la luz del día está todo bien iluminado el resultado es una cosa impresionante hablando impresionante dejame que te muestre otros vídeos hay algo muy interesante que a vos te va a pasar con cámaras de filmar y con teléfonos que es que cuando querés filmar y vas a tener un buen resultado salvo cuando estás caminando te pones a caminar y viste es natural no 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 tenés un trípode no tenés un estabilizador en tu cuerpo con lo cual se te mueve el teléfono interés es esa vibración que decís es molesta te hace que los vídeos sean inutilizables cómo se soluciona eso bueno te compras un kimbo si y estabilizar la imagen cuando va filmando yo en su momento lo hacía ahora ya no lo estoy usando por este teléfono que es increíble como estabiliza de manera natural es ir por esa filmar y te sale súper estabilizado lo que te voy a mostrar ahora es un vídeo muy breve si 20 segundos deben ser caminando por la playa donde estás con el terreno un poco inclinado te un dice en la arena estás mirando de no patear una piedra o una guaviva si te la llevas a cruzar en el camino te tratas de no llevarte por el por delante a otra persona que haya en la playa si viene acá caminas bastante cómodo si donde hay varios factores que hacen que cuando vos ves lo que está filmando decís y esto no se puede usar ahora fíjate el resultado sin hacer absolutamente nada es sin estabilizar así grabó el teléfono caminando en la playa pero me que lo encuentro acá donde está acá está este vídeo mira esto es caminando normalmente en la playa sin estabilizar sin nada bien fíjate que ahí incluso haciendo paneos no solamente caminando así que insisto me estaba hundiendo en la arena sino que haciendo paneos para ambos lados en la nada no está está súper utilizable yo cuando veía lo que estaba filmando dije esto no sirve para nada cuando miré el resultado si cuando miré lo que había filmado dije pero para qué sirve sin hacer absolutamente nada ya el iphone tiene una estabilización normal que es más que buena ahora hay algo que por ahí lo viste en otros vídeos que es que ahora este nuevo iphone viene con un modo de filmación que se llama action mode que tiene una estabilización adicional filma en una calidad un poco inferior no te filma en 4k te filma en 2.8 acá para ser exacto o para ser más preciso te hace un crop en la imagen y te estabiliza todo mucho más con lo cual ahora en el vídeo que te voy a mostrar que es lo mismo caminando por la playa pero en action mode es decir ultra estabilizado ya el otro estaba muy bien estabilizado por el teléfono ahora fíjate en modo action como se estabiliza todo todavía más fíjate el fondo el movimiento que tiene el fondo los edificios mira cómo va pasando como es como se ve como como en el cine no tenés ningún tipo de vibración y me estoy hundiendo a lo loco en la arena mira prestarle atención a eso al movimiento de los edificios mientras vamos caminando como está todo súper ultra re bien estabilizado como es una locura eso es directamente como si estuviese firmando con un guimbo si encima sabes cómo hacer paneos típicos de cinematografía así de cine como le quieras decir es como que estuviese filmando con un guimbo es increíble el modo action que te brinda el celular este era en el 14 pro max de paso que haces rubén ahí veo tu mensaje y dije bueno ya que hicimos esta prueba vamos a ir todavía un poco más allá qué pasa si además de caminar hundirme prestar atención moverme etcétera corro en la arena lo cual te hundís más tenés el movimiento que estás corriendo que es obviamente mayor movimiento en el cuerpo y mayor movimiento en los brazos que yo te puedo explicar cuando iba filmando iba mirando lo que lo que hacía y dije esto sí que no sirve para nada no hay forma de salvar este material lo hice en action mode y fíjate el resultado porque la verdad yo no salgo de la sorpresa estoy corriendo directamente no puedo creer que esto se vea así mira este vídeo obviamente si le prestas atención al piso vas a ver como que hay algún movimiento porque estoy corriendo pero pensé eso vos lo veía sin la estabilización cuando vas corriendo es un temble que proba hacer la prueba con tu teléfono anda firmando corriendo y vas a ver lo que es la imagen no te sirve absolutamente para nada con este iphone en action mode es impresionante e incluso sacas el action mode y también el resultado es muy bueno porque por alguna razón la estabilización natural que tiene este teléfono es espectacular pero a mí me sorprendió muchísimo mirar así como corría los edificios como seguían estando súper estabilizados obviamente en el piso tenés algo de movimiento para modo de referencia ahora te muestro cómo firma este teléfono sin el modo acción sin el modo action corriendo también vas a ver que igual está súper bien estabilizado y estaría bueno no tengo que otro teléfono para hacer la prueba que no sea este iphone no pero hacerlo con cualquier otro teléfono va a saber que es el material que firmas completamente inutilizable con el iphone 14 pro max incluso sin action mode corriendo te sale algo que es bastante bastante utilizable mirarlo acá corriendo sin estabilización lo bien que se ve bueno obviamente el movimiento es mayor si no no está estabilizado en action no te lo plancha bastante más y te deja tener otro tipo de imagen mucho más utilizable pero de todas formas sin action mode sigue siendo algo bastante bastante que utilizable para un vídeo de lo que quieras hacer de de yo diría de casero súper utilizable ahora si quieres hacer profesional activas action mode y tenés una grabación súper pero súper profesional incluso cuando estás corriendo para que hice estas pruebas yo porque si miras los vídeos oficiales de apple decís no puede ser que ande también esto tiene que estar arreglado de alguna forma después cuando lo probas te das cuenta que no que sí que anda probablemente ellos te lo arreglen un poquito más todavía pero la prueba la estoy haciendo yo en situación desastrosa y desastrosa por lo de la playa todo el movimiento que tenés ahí no y el resultado es excelente y te muestro para terminar esta sección de hablando de las cámaras del iphone nuevo un vídeo más de la misma mismo estilo caminando por la playa pero en este caso en un modo nuevo que trae de filmación que es el modo cinematic modo cine que lo que hace es espectacular desenfoca el fondo que tiene de bueno este modo que yo acá no lo hago porque no tendría que editar una vez que vos lo filmaste puedes editar ese vídeo desde el teléfono de nuevo analistas exportarlo en el teléfono lo puedes editar y puedes editar la cantidad de desenfoques y más o menos y hay otra cosa que puedes editar suponete que tenés dos personas caminando dos planos diferentes uno acá adelante el otro acá atrás si lo que puede hacer en modo cinemático un modo cine si quieres o cinematic note es hacer foco en la cámara te va a reconocer ambas caras y vos hace foco en la primera entonces vas a tener la primera cámara el primer plano viene en foco y el chabón que está caminando la mina que está caminando atrás desenfocada el fondo todo desenfocado cuando te pones a editar vídeo avanzas en la barra edición hasta un punto que se te ocurra por ejemplo a mitad del vídeo y podés tocando en la cara de la otra persona es decir la que está acá atrás cambiar el enfoque y de repente que esta persona esté en foco y ésta esté desenfocada es impresionante todo eso lo puedes hacer desde modo cine o cinematic mode con el nuevo iphone fijo estos cambios no los muestro porque tendría que poderme haber editado el vídeo y además había una sola persona cuando estaba filmando pero fíjate cómo se ve el modo cine o cinematic mode misma historia caminando por la playa no sé si te diste cuenta del desbueno además del desenfoque que está espectacular no sé si te diste cuenta del detalle que no solamente traté de tener al sujeto en el medio de la escena sino que lo fui moviendo hacia un costado para ver cómo andaba el tracking a ver si te seguía bien y si no perdía el foco incluso el sujeto casi mirando a la cámara o no mirando a la cámara completamente dándole la cámara la nuca como de esa forma la cámara tampoco te pierde sigue enfocándose en la persona y deja nublado el resto hay muchas veces que con algunas cámaras vos tratas de hacer esto y cuando le das a la nuca si le das atrás a la cabeza no te registra la cara pierde el foco y te hace foco cuando lo tenés automático no te hace el foco en alguna otra cosa en este caso yo con la prueba que hice que fue moverlo de un lado para el otro del encuadre e incluso que mire casi a la cámara flor y que no mire casi la cámara o que no la mire nada el foco nunca se perdió se centra ahí el iphone y ni siquiera es que toque en la cara de ella para que lo agarre bien no es todo automático y el resultado es espectacular así que la gran ventaja de si compras un nuevo iphone si en este caso del que estamos hablando porque estoy utilizando yo es el 14 pro max y el mejor de todos si te gusta usar una cámara tenés una cámara va tenés tres cámaras espectaculares no solamente para vídeo sino que también para fotos y la cámara del frente lo mismo la selfie que puede sacar son un despelote así que todo lo que es cámaras por lo menos del nuevo iphone en sí está todo espectacular pero las cámaras son una locura cuando puedas probarlo y va a saber de lo que estamos hablando así que ahora